hola a todos los años 2006 y 2007 fueron los años cruciales para mí a partir de estos años yo adquirí nuevos nuevas aficiones y comencé a interesarme por la psicología de formas de cumplir los sueños y lo he conseguido como podéis ver he cumplido un montón de sueños he podido viajar hasta a méxico que antes ni siquiera salía de casa que era una persona muy tímida muy cerrada que sin posibilidades ni mentales ni económicas y de repente todo cambia que conozco conocía a natalia oreiro que es la persona por la que comencé a aprender español el castellano conocí ella me invitó a bailar con ella en el escenario me tomé de la mano pues participé organice un montón de cosas me hicieron un montón de reportajes de diferentes medios de comunicación importantísimos rusos y españoles y latinoamericanos y pues en etcétera y cumpliendo un montón de sueños y aquí voy a que siempre quería transmitir todo lo que sé todo lo que me ha ayudado en esto a la gente lo hago otra vez de las clases y para mí no hay mejor premio no hay mejor mejor remuneración que saber que he aportado como natalia oreiro ha aportado a mi vida que yo he aportado a la vida de alguien que he contribuido en cumplir los sueños mejorar la vida y vivir y disfrutar y este año creo que después de años de trabajo de pensamientos de investigaciones he conseguido un fruto de trabajo que puede como yo a través del español he podido hacer todo esto ojalá que en vosotros ustedes también a través del español podáis hacer lo mismo que para mí el español es pura magia puro amor pura pasión y ahora me llamo estrella moretti pero eso no es lo más importante es por si acaso y el fruto de mi trabajo es este es la agenda es el planificador que va a ayudar que es o simplemente vais a pasar pasarlo bien aquí hay diferentes técnicas de cómo liberar la mente porque una de las cosas más importantes de todo esto es sentirse libres y saber qué es lo que queréis yo no estoy totalmente de acuerdo de que siempre tenemos que saber lo que queremos ir a por resultados no que a veces la el universo nos trae sorpresas que ni siquiera nos imaginamos que a mí me ha pasado yo imaginaba cosas total mucho más pequeñas de lo que me habían pasado que simplemente quería ver en persona natalia horero y como puedes ver se cumplió mucho más de lo que me esperaba así que a veces hay que confiar en el universo porque el universo es mágico es increíble y son muy pequeñas cosas de los que el vídeo no no puedo hacer un vídeo muy largo para contar todo podéis ir a las páginas web y leer pero digo que es posible a través del español y ahora eso es dedicado no solamente a los estudiantes del español también a los hablantes nativos del español es y además esa agenda está corregida por dos personas maravillosas una es una actriz talentísima de españa ariana martínez y otra es una amiga y compañera mía de la de la academia del español es heidi mesa y también hay otras personas que han contribuyido en este en esta agenda ahora quiero contar de qué se trata en primer lugar trata de el tracker de hábitos tracker de hábitos es una cosa para como sabemos durante un durante se puede adquirir un hábito durante 21 días y aquí hay casillas para completar para marcar que si he cumplido este día si he hecho esto esto y esto con algunos consejos ahí yo tengo mi propio sistema aparte de este que hay cosas que me gustan es que aquí tenemos que escribir cosas que queremos hacer con con recurrencia no de una manera de recurrente y he creado un propio sistema porque no sé qué tal vosotros pero aquí en rusia hay mucha gente que lleva un ritmo de vida muy intenso y eso a veces no deja que disfrutemos de todo lo que de todo lo que nos gusta y hay un calendario y podéis marcar los días que por ejemplo yo marco dibujar yo no puedo dibujar cada día 21 días para mí sería imposible pero yo puedo dibujar una vez a dos semanas más o menos a veces puedo dibujar dos días seguidos dedicarme unos 10 15 20 30 minutos y aquí lo marco y de esta manera yo puedo ver durante un mes yo he podido dedicarle tanto tiempo y el próximo mes entonces tengo que dedicarle más tiempo o menos tiempo y también indico cuánto tiempo he dedicado eso me deja ver todo el panorama en primer lugar y en segundo lugar que muchos humanos a veces nos equivocamos pensamos que ah bueno yo he practicado español he leído un texto hace tres días pero al final vemos y nos damos cuenta de que no que he leído el texto hace 10 días que rápido pasa el tiempo tengo que leerlo pronto y ayuda mucho otra cosa de las pues aquí hay un montón de cosas también claro para el planificador por días de la semana eso está clarísimo las cosas que tenemos que hacer importantes también hay proyectos enteros o sea cuando queremos hacer algo grande por ejemplo yo quiero crear otras tarjetas de frases populares hay que escribo qué es lo que tengo que hacer que es una forma de de abordar un asunto de ponerlo en marcha y hay cuestiones más importantes para hacerlo o sea poner la fecha poner la misión para qué lo haces cuál es el primer paso y etcétera también hay resúmenes o sea cuando estudiamos algo es importante también hacer un pequeño resumen de qué tan importante es etcétera que aquí también podéis ver que está dividido que más o menos dos resúmenes por semana más o menos como tenemos las clases otra cosa de las interesantes que hay aquí es el resumen del año o de medio año ya como queráis por ejemplo lo hago de esta manera con dibujos todavía no he terminado que aquí puedo escribir que pues en enero después voy a poner flechitas he viajado es que ha dado la primera vez en mi vida me han invitado en un día que quieres ir mañana por la noche pues sí quiero que ha nevado que en mi ciudad es muy poco pocas veces nieva que he cantado varias canciones todavía no he terminado todo y pues etcétera he creado la agenda al final de este año fuimos de viaje con amigos estudiantes y compañeros y etcétera también hay cosas por ejemplo las páginas dedicadas a vocabulario está dedicado para las personas que aprenden el español del nivel principiante del nivel avanzado también agrego mis palabras que me parecen importantes contesto preguntas para qué sirve esto esto sirve para que en primer lugar para los nativos también puede servir porque hay palabras que son puramente españolas o puramente latinoamericanas y para ampliar los horizontes y ver otras palabras que existen que todo está extraído del marco común europeo de referencias de niveles así que no es mi invención todo internacional internacionalmente reconocido solo he elegido palabras que me parecían muy interesantes y yo en ruso y son de niveles c1 c2 que también para las personas que no en su día a día no aplican un lenguaje muy elevado que como yo en ruso mi ruso ni ni siquiera llega a dos creo ni siquiera veo uno sí tengo fluidez porque soy nativa pero decir con tiempos interesantes o con frases bonitas pues no y lo mismo creo que puede que pase alguno de vosotros en vuestro idioma nativo y espero ojalá que esta agenda os pueda ayudar también cosas que discutir con amigos ya sea nativos o no también es muy porque eso está extraído también esas cuestiones de cuando hablamos de nuestro día a día con amigos en ruso también y en español es mucho más interesante discutirlo aquí para ver nuestras creencias limitantes qué es lo que pensamos sobre tal asunto qué pensamos sobre tal asunto y al escribirlo me doy cuenta pues yo creo que la vivienda es un refugio donde puedo esconderme y estar tranquila y al escribirlo me he dado cuenta entonces yo pienso que el mundo es peligroso y nunca me he dado cuenta de esto y al escribirlo me he dado cuenta pues entonces ahora tengo que trabajar con ese pensamiento hay otras páginas páginas que podéis ver cómo liberar la mente de cómo cambiar forma de pensar eso no lo voy a contar para que descubrir descubráis vosotros y también por ejemplo 10 películas que quiero ver estoy indicando aquí o lugares a los que quiero viajar o cómo quiero pasar el fin de semana ahora os voy a mostrar 10 cosas que me gustaría comprar todavía tampoco he terminado después voy a ponerlo aquí y una cosa más que me gustaría es que tengo muchos lugares a los que quiero viajar claro obviamente porque me encanta me encantan países de habla hispana este miren México que me gustaría ir también volver a ir bueno también hay un apartado sobre los deseos y sueños aquí aparte de escribir se puede hacer esquemas que en los comentarios voy a dejar un enlace al blog donde voy a describir más o menos cómo funciona esta agenda también y voy a poner algunos ejemplos un poco más tarde de cómo se puede dibujar con algunas con de forma de skate los sueños y deseos además voy a dejar el enlace para descripción de la descripción de la agenda y de cómo se puede comprar cómo se puede adquirir esta agenda ojalá os inspire bueno y si no inspira la agenda entonces ojalá os inspire el blog si no inspira igual voy a estar feliz que si os haya servido este vídeo si tenéis alguna duda alguna pregunta que me puedes escribir en los comentarios alguna sugerencia también a mí me encantaría saber para que generalmente vosotros para qué usáis las agendas qué escribís ahí qué necesitáis que yo quiero ya tengo mucho material para porque aquí no ha cabido todo porque es bastante grueso y por eso quiero hacer una continuación y estoy pensando que ponerlo ahí que ya tengo algo y a ver si puedo agregar algo más aquí ya tengo varias formas de hacer planes formas de día a día formas de cosas importantes cosas generales sin sin dividir sin separar por días o sea si yo tengo que limpiar la casa no importa qué día voy a hacerlo pero tengo que hacerlo entonces hay una otra forma que para mí es muy importante que para mí es muy importante que haya diferentes formas de completar porque eso organiza mucho creo que porque por eso yo soy muy efectiva porque pues puedo organizarlo muy bien y también por proyectos cuando no es una tarea tipo en plan de limpiar la casa que es muy fácil no bueno digo fácil no es fácil pero sabes cómo hacerlo pero cuando es algo nuevo todavía no sabes cómo abordar el tema pues simplemente abres y comienzas a hacer describir los pasos y eso ya se convierte en varias tareas por ejemplo antes de viajar a Argentina no puedo simplemente comprar los pasajes no tengo que hacer varios pases ver qué tal el visado si se ha visado pues yo lo sé pero por si acaso cualquier otro pues digamos eeuu no como adquirir el visado es una tarea aparte preparar las maletas es una tarea aparte elegir los días otra tarea aparte etcétera bueno muchísimas gracias por la atención estoy feliz de poder compartirlo con vosotros esa alegría que de crearlo creo que es algo mágico y después de usarlo la vida va a cambiar porque después de usar esas técnicas la mía ha cambiado hay muchísimas técnicas muy muy interesantes muy locas muy descapelladas pero le dan color a la vida y organizan bien los pensamientos y de esta de esto tú te sientes libre tu memoria ram se libera porque lo tienes todo anotado todo escrito y llegan otros pensamientos cuando yo escribo tres países a los que quiero viajar ya me libero lo tengo y se me ocurren otras ideas que a donde más podría viajar y bueno es muy interesante eso de la mente de la realidad y bueno gracias nos vemos gracias